Hoy va a ser el primer día en que voy a salir a tomar, a hacer una sesión pre-15 como le llaman, para una quinceañera, vamos rumbo a ver, está bonito el día, está soleado, no está muy frío, la carretera está muy buena, vamos a tiempo y voy a tratar de tomar algunos clips pequeñitos con una cámara que tengo, a ver si funciona, para mostrarles de cómo voy a estar tomando la sesión de fotos, el equipo que traigo hoy es la Canon R6 II, Sigma 24-7, también tengo el, voy a tomar algunas fotos con la Canon 85, 1.8 y quizás con el 35, dependiendo de la Canon R6 II, también voy a estar usando Flash Godox, la AD200 y la, el Flash Godox B1, entonces voy a ver, cómo va, cómo está el lugar, este, también las condiciones de la luz y todo eso, para ver si necesito en realidad de Flash, o voy a estar tratando de hacerlo con la luz natural. Pero yo creo que todo va a estar bien, estuve checando el lugar en la noche, en la dirección del parque, y se ve que si va, va a ser muy buena, buen espacio para tomar algunos dosis. Así que vamos para allá, ya está bien, casi a una hora de llegar, entonces, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, otra vez, sonríe, es una palabra, eso, muy bien, eso, una, dos, perfecto, una vez más, una vez, ok, así, ya sé que la tengas así, eso, así, vamos a hacerlo, una vez más, esta va a ser de medio cuerpo nada más, muy bien, perfecto, ahí está, muy bien, sonríe un poquito, sonríe un poquito más, perfecto, una vez más, ahora más desde abajo, baja tu mano, ahora lo que vas a hacer es, vas a voltear un poquito más para allá, te vas a poner la mano en la cintura, eso, así, para que pueda ver tú, muy bien, ahí está, muy bien, ahí está, una, dos, sonríe, muy bien, mira tu ramo, una vez más, mira para allá, ándale, como si alguien te hablara, eso, muy bien, muy bien, una vez más, ahora mírame a mí, perfecto, mira tu ramo, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vas a bajar tu ramo, bueno, póntelo en esta mano, y lo vas a bajar así, así, mira, eso, así, eso, así, y a la otra mano te la vas a poner así, vas a girar un poquito más para acá, así, ándale, así, la vas a agarrar y me vas a sonreír, sale, eso, ok, voltea un poquito para allá, ándale, así, y te vas a levantar el ramo otra vez, así, no, menos, así, nada más en el cuerpo, así, pegadito, eso, eso, muy bien, sonríe, un poquito, un poquito menos, voltea un poquito para acá, tu cuerpo, gíralo, ahí, 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 eso, sonríe, perfecto, una vez más, ahí está, una más, y una más, sonríe, eso, baja la mano, manténgala abajo, ajá, ya cuando les digo, ya lo hacen, sale, y dice, una, dos, tres, go, yeah, una vez más, una vez más, pero háganlo, ajá, sí, porque, eso, porque tú la tres, los levantas mucho y un poquito, no, si no le van a, uh, así como que, uh, si pueden, hagan el, uh, también, para que cuente, sale, ok, me acomodo otra vez, dice, una, dos, tres, go, eso, abajo otra vez, fíjame, ya empecé a ver el pie de esto, vamos a hacerlo otra vez, una vez más, y, estamos, dice, una, una, dos, tres, go, eso, muy bien, aquí, está bien, vamos para allá, y a ver si pueden estar en, en la nieve, ajá, para que les, sumo, una más, una, dos, muy bien, ahí está, eh, si quieres, sube, sube completo, oh, espérame, sube, 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 vente, y, a ver, de este lado está la rama, so, maybe de este lado, a ver, vente aquí, muy bien, no te muevas, no te muevas, muy bien, una vez más, ok, me gusta, ok, a ver, déjame tomar un test, súper rápido, ok, 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 a ver, dice, una, dos, voy a alejar un poco más, que hace rato estaba aquí, no te la puedo ver, está apuntando, andale, ok, dice, una, dos, eso, mira el ramo, muy bien, una vez más, ok, no te muevas, eh, espera, déjame acomodar esta luz de aquí atrás, aquí está, ok, ok, una, dos, perfecto, ahí está, muy bien, sonríe, voltea para acá, sonríe, 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 eso, ahora, voltea a ver al ramo, ahí está, ok, son unas fotos, un poquito dramáticas, nada más, se van a morir muy bien, ok, 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 sí, 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 no, ustedes, cuídense, y nos vemos ese día, ok, se portan bien, ok, 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 Gracias. 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 Gracias.